Bienvenido a la cafetería del alma Vivalen, las bebidas están en esta sección y aquí en esta sección encontrará pues panadería y postres, el roscón muy bien y se lo dejo a este lado, aquí tiene pues su roscón y aquí está su café, aquí están nuestras empanadas, son empanadas de carne, mirenlas, en agüita, déjenme escoger un café, unos cuantos cafés hola qué tal, bienvenido, ya le tomaron la orden? no? bueno permítame, me presento soy Vivalen, la dueña del café y ya le voy a pasar el menú, quiere que se lo muestre? se lo voy a explicar y todo, listo? bueno, bienvenido a la cafetería del alma Vivalen, las bebidas están en esta sección y aquí en esta sección encontrará pues panadería y postres, bien, bueno para las bebidas que se le ofrece, miren tenemos cafés está el café americano a 3 mil pesos, café clásico y cappuccino a 2 mil, bocachino y espresso, también tenemos tés de frutos rojos té para calmar y té para acompañar la comida, también tenemos otros como coca cola, chocolate, milo y limonada, listo? que se le ofrece? bueno, de panadería tenemos roscones, polvorosas, empanadas, cheesecakes de limón, cheesecake de frutos rojos y milogas si, se le ofrece un café normal, clásico, bien, un jugo clásico con un roscon, perfecto, si ese es súper fácil de preparar, permítame café clásico, listo? lo voy a anotar aquí, café clásico y roscones, listo? bueno, ya le traigo su orden este café clásico es muy pedido la verdad, es uno de los que más piden aquí, lo desea clarito un poquito fuerte bueno, un poquito fuerte, listo, permítame muy bien, perfecto, voy a revolverlo, me dijo que es sin azúcar, si? correcto muy bien, bueno, se lo voy a poner por este lado de acá, bien, a ver, no se mueva, se lo pongo por este lado de acá y de cafetería dijo que quería un roscon, listo? un segundo de usted por acá bueno, mira aquí tenemos nuestros panes, nuestras galletas y panes, listo? voy a sacarle entonces el roscon muy bien, y se lo dejo a este lado, listo? permítame que se lo acomodo eso, ahí lo tiene, aquí tiene pues su roscon y aquí está su café, listo? espero que pues lo disfrute bien, muy bien, bueno me retiro, voy a tomar otras órdenes, bien? bueno, muy bien, espero que lo disfruten bien, hasta luego, bueno cuéntenme que le puedo colaborar, no lo han atendido? bueno permítame, le muestro nuestro menú bueno, si quiere se lo dejo por acá y usted lo va leyendo ah, los recomendados de la casa, claro que sí, bueno, tenemos cafés claramente, tés y también tenemos otros listo, depende, los recomendados de la casa siempre son el mocachino, el mocachino, también el té de frutos rojos y también pues la coca cola que no falla porque la servimos con hielo y queda así súper fría sí, también de panadería tenemos empanadas, polvorosas, postres, sí, quiere que se los muestre? claro que sí bueno mire, aquí le muestro, ay permítame, estos son nuestros postres, bien? aquí está, tenemos roscones estos son los roscones y también tenemos estas galletas de acá que se llaman polvorosas, estas son las polvorosas, bien? sí que botan un poquito como de polvorito blanco, son súper deliciosas y también tenemos empanadas aquí están nuestras empanadas, son empanadas de carne mirenlas, muy ricas la verdad, yo sé que le va a gustar bastante bueno, estas cuestan dos mil pesos, sí, dos mil pesos, son muy ricas quiere una de estas con? listo, con un café delicioso se lo voy a preparar en este vaso de acá, listo, vamos a empezar para este, voy a necesitar una botella, este es un tip que le doy y vamos a poner un poco de café una cucharadita de café listo y acá un poquito de agua tiene que ser poquito porque ahorita le vamos a echar más descuida y empezamos a batir con fuerza listo, yo digo que ya quedó bastante espumoso, lo servimos si logra ver aquí la espuma, esa es la espuma que necesitamos, bien? en una botella más pequeña también le puedes servir listo y esta, como le decía, este lleva lleva leche listo, servimos aquí como en diagonal eso perfecto perfecto y bueno una pregunta usted quiere que sea frío o de pronto lo quiere como caliente si listo, frío perfecto le voy a poner también aquí un unos cuantos cafés como para para decorarle y se lo voy a mostrar pero muy bien déjenme recorrer un poco de café unos cuantos cafés eso le va a dar sabor y también voy a ponerle un poco de canela eso es y llega la mejor parte que es ponerle unos hielos eso eso ahora le voy a poner una cucharada de azúcar descuide va a ser un poquito listo eso esto es un azúcar normal y cogemos una cucharada larga para revolver listo muy bien desea que le ponga más cafés y una poquita aportar la esencia listo listo perfecto así estaría su bocachino bueno bueno perfecto eh usted me había pedido que le diera si le quedó muy bonito mire que tal se ve súper bonito cierto y aparte con el cafecito las pepitas de café le dan un toque bueno que tal usted me había dicho que quería una empanada si perfecto mire aquí está la empanada cual quiere esta de aquí esta 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 de acá correcto bueno aquí tienes su empanada se la voy a dejar con este lado quiere otra listo aquí sus deseos son órdenes estas empanadas son muy ricas bueno que tal si le gustó si aprendió como con una botellita se puede pues hacer esa espuma tan rica no bueno que esté muy bien disfrútelo y que cita buen provecho hola que tal mucho gusto si soy Pivalen la persona que los va a atender en la pues en la tarde de hoy y cuéntenme ya les ofrecieron algo? y listo les comento tenemos de empanadería tenemos roscones polvorosas empanadas cheesecake de limón cheesecake de frutos rojos mil hojas también bueno te bebidas tenemos esta variedad café americano café clásico mochachino espresso tés coca cola si usted quiere un té y usted una coca cola una coca cola bien fría listo correcto y el panadería que se les ofrece sí sí claro esta la podemos empacar para llevar claro que sí y dos polvorosas listo perfecto voy a traerle la coca cola listo ah verdad sí era una sola coca cola sí esta es para usted y usted un té listo perfecto con azúcar o sin azúcar sin azúcar bien me gusta porque así se toma el té sin azúcar bueno qué tal en este envasito que está súper súper bonito miren los detalles aquí sí tiene como una estampada como textura bueno a ver voy a prepararle entonces el té a su merced listo a ver eso es eso es perfecto muy bien permítame yo limpio aquí unas cositas listo y aquí tengo muchos tés entonces me dijo que un té de cuál tengo té frutos rojos tengo té de calma y equilibrio este muy buena lección buena lección porque este la verdad que sí funciona de verdad se lo digo por experiencia bueno vamos a prepararlo aquí listo y ya está botando la tinta de las plantitas listo ya está botando la tinta para servir a usted sí la coca cola bien perfecto no se mueva déjenme un poco los hielos listo entonces acá un hielito otro otro y otro y otro listo muy bien esa coca cola le va a quedar bien fría listo y se la voy a servir aquí la tapa más permítame listo muy bien a ver eso es perfecto listo se la voy a servir listo listo tenemos la coca cola aquí bien fría bueno de pronto desee a que le agreguemos una cucharadita de café Sí, se lo aseguro que sabe muy bien ¿Quiere experimentar? Eso está bien, la vida se trata de experimentar Bueno, a ver, permítame Le voy a echar entonces una cucharadita de café Muy bien, permítame que le voy a echar la cucharadita de café Sí, mire, si quiere, ay qué pena, si quiere huélalo ¿Qué tal? Sí, es café puro Ya va a ver cómo le vas a ver técnico Listo Perfecto Bueno, a ver, se lo voy a revolver Listo, ¿qué tal? Eso, ya, ya está Bueno, pruébelo, necesito que lo pruebe Y me diga qué tanto le gusta A ver ¿Qué tal? ¿Sí le gustó? Me encanta Perfecto Sí, sí, es una buena combinación Usted no cree, pero es una buena combinación Bueno Y mire, su té Mi macuacel Ya está listo Listo, sin azúcar ¿Quiere que le deje este? ¿No? Pero bueno, mire Quería que me viera el mensaje que le dejan aquí Es Respira Y disfruta Y relájate Bien Casi se la... Casi le da... Casi le da toco Porque lo riego Pero descuida Mire Listo Usted disfruta y relájate Se los voy a dejar por acá Y me dijeron Que quería Unas polvorosas Correcto Bueno A ver Unas polvorosas Sí, mira Estos son los roscones Son súper ricos Y están llenos de bocadillo Bueno Estas son las polvorosas Mire Es como una galletita Que está Como que bota mucho polvo Listo Aquí se la dejo Y aquí le dejo la otra Lista Perfecto Se las dejo por acá Muy bien Vamos Ah, bueno Listo Y aquí Ya les empaque el postre Listo Esta Es la milhoja Para que la vean Está bien bonita Tiene varias capas Así Y está fresquita Listo Se las voy a dejar por este lado Listo Por este lado Se las dejo Te cuido Perfecto ¿De qué más les puedo colaborar? ¿Así están bien? Bueno Perfecto Listo Nos vemos entonces Ahorita más tarde Bueno Eh, hola ¿Ya los atenderon? No Perfecto A ver Tiene que van a querer Sí Ah, listo Un cheesecake De limón Limón Ya vieron el menú ¿Sí? Ah, pero solo de panadería Bueno Aquí tengo el de bebidas Miren Se los dejo por acá De bebidas Para que le echen un vistazo Bueno Un cheesecake de limón ¿Qué otra cosa? De frutos rojos también Frutos rojos Listo Perfecto Empanadas Nos quedan dos De carne Y pap ¿Sí? Dos Dos empanadas Listo Los cheesecake son para llevar Para llevar Y de tomar Que desean Una Coca-Cola En botella Botella Y un café El café Lo quieren frío Caliente Caliente Tibio Listo Perfecto ¿Qué café van a tomar? ¿Ya saben? Bueno Mi recomendado es el moccachino Que se tiene leche Pero pues Si les gusta O tenemos también Este de aquí Que es Este Espresso Sí Puede ser En vez de tanta leche Le echamos un poquito De leche Poquitito Y más café Más café oscuro ¿Ese? Perfecto Listo Este se los voy a preparar aquí Listo Entonces Déjenme les traigo Mira Aquí te traigo Tu Coca-Cola Aquí tienes Tu Coca-Cola Perfecto Y acá Los cheesecake Para llevar Tenemos este Que es el de Frutos rojos Listo Este Se ve muy rico Mira la verdad Está fresco Y este Que es De limón Sí Este es de limón Que por eso se ve así verde Listo Estos se los dejo por acá Perfecto Bueno Bueno Y te voy a preparar entonces El café Listo Voy a ponerte Unas Cuantas pepitas De café Puro Café De la pepita Del café De la pepita Listo Listo Perfecto Voy a servir Mira agua Mira agua Eso es Muy bien Y servimos El café Este es café instantáneo Listo Este va a quedar Un poco oscuro Pero por lo que te dije Este es un espresso Listo Esa es la magia Del espresso No te preocupes Revolvemos Bueno Te gustaría con azúcar O sin azúcar Con una de azúcar Listo Perfecto Una de azúcar Muy bien Revolvemos Nuevamente Perfecto Y en una botella Agregamos Puede ser en esta Voy a usar esta De coca cola Que está por acá Y agregamos Una cucharadita De café Para hacerle Como esa espuma Esto es un tip Que les estoy dando Les estoy dando A mis clientes Si aquí Esta cafetería No es egoísta Ni nada Por el estilo Listo Y con un poquito De leche Servimos Con ese poquito Estaría Y van a ver Cómo va a quedar De bonito Listo Cerramos Y empezamos A bater Si Tienen que batir Con fuerza Bien Porque si no Pues no les queda Tantas Listo A ver Vamos a destaparlo Y vamos a ver Qué tal Cómo quedó Bueno Le faltó Un poquito De fuerza Pero si Logra ver Ahí la espuma Y ya se está Mezclando Listo Vamos a hacer Otro poquito Más Esta vez Con un poquito De agua Eso es Y sacamos Más espuma Listo Bueno Muy bien Listo Aquí Ahora le ponemos Un poquito De leche Si es Como sea Mezclando Pero Descuida Descuida Aquí Lo podemos Mezclar Para que se vea Más bonito En una tonalidad Bonita A ver Listo Perfecto Y así Nos queda Nuestro Espreso Sí Este Tuvo Muy poquitica Leche Pero se ve Como Pues que Tiene harta Pero no Bueno Aquí te lo dejo Y ya Listo Ah Las dos empanadas Sí Verdad 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 Bueno Aquí tienen Una empanada Ahí está Está tibia Y es que ya Se han llevado Harta Sí Ya también Se nos han enfriado Y aquí Aquí están Las otras La otra Son dos Listo Buen provecho Que estén muy bien Sí No Placer atenderlos Buen provecho Que estén bien Bueno Adiós Bueno Chicos y chicas Espero que les haya gustado Bastante Bastante El videito De hoy Estos sonidos Bueno Espero que les haya gustado Bastante El video De hoy Apliqué El live Hack De La botella Y me funcionó La primera vez La segunda vez No Pero porque estaba usando Agua caliente Y bueno Espero que les haya gustado Miren este Este sonido Que es Uno de mis favoritos A ver También quiero mostrarles Como mi decoración Con plantitas Y todo Y bueno Me esforcé mucho Para este videito Espero que Se hayan relajado Con los sonidos Les haya gustado Les haya dado Hambre Alguno De estos Postres O de estas Empanadas O de estos Roscones Y ya Mil gracias por el apoyo Denle like Al video Denle like Al video Suscríbanse Al canal Y por supuesto Tómense Un buen cafecito Mientras lo ven Y comenten Qué cosa Ustedes me pedirían De las que hay En el Menú De Pivalen Panadería Y Bebidas Cuáles Qué cosas Me pedirían Y ya Nos vemos En una Próxima Próxima Ocasión Próxima 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 Próxima